aquí tengo a no se si se ve a sisor feneckin y mío feneckin y mío a ver tío porque a ver yo he traído esta figura de feneckin al al cole y a mí hoy dicen que tan bonito a ver yo si lo veo muy bonito pero feneckin a ver a ver no es para que se nos conmigo sino que yo lo veo que es muy feo para mí yo no veo demasiado feo que parece que esto es un texto del punto ex se miran sus ojos aquí tengo a éste aquí están está el revés mostré este no sé acá tengo ajojo acá tengo el aceptar que me toquen al más mi hermano dice que es suyo no hay todos los comentarios de quien piensan que mío porque no hay dicen el título mostrando mis figuras porque acá tengo grudo que es totalmente genial si fuese más grande en lo que la día contigo a ver acá tengo lucia que no sé que una con la ala acaba de encontrarla ahí todo el tiempo pero tío parece que se lo comió al cambio que es que es que lo traigo lo traigo y siempre es mejor el mejor de todos salamence que deseo de la seguridad de todos y es que es que lo traigo lo traigo y siempre es mejor el mejor de todos salamence salamence que deseo de la pantalla salamence del diego con los chicos me quería un enemigo y es muy grande porque y al tiro en metacross no se conocían este pero le faltan dos piernas que fue decapitado este este me encantó como ese que me pido y lo tengo ahora este y cacho y picas en la vuelta la vida ha hecho a todos los malos los diarios mostrando con esto estos tres nuestros de tres a este tiene falta tenemos tres cierto en día y hayan si no lo mostré hayan si no lo mostré es que hermoso muy original muy original y latina que se me rompió una ala no no tengo un día porque no entiendo porque yo no le hice nada fue nada mal tratado piensa que fue el tome pero no no porque esto fue antes mucho antes no tienen los que se casen este más siguiente donde también se realizan este me encanta me encanta muchísimo cuando me lo ganaron que me cumple yo que yo que yo que como loco como loco es tío porque no tampoco tanto si a mí me va a echar ya no va a ser como el dios del universo tío acá tengo a dónde está a este acá en mi ¿qué tal amiguero? ¿por qué está acá? acá está mi otro que es del es muy bacán este es muy bacán en 2016 y tan un paso porque en 2017 a ver no sé por qué no estaba por tanto porque a ver tío es que 2017 está el año peor de todo que he vivido en toda la vida pero chico tiene que darle like no no tu ya Rayquaza que me encanta tío me encanta me encanta muchísimo el ¿cómo se llama? cigarde, cigarde eso, cigarde ah el quiogre tío el quiogre se me olvidó el quiogre bucha no lo tengo padre bucha lo dejé no puedo ir a buscarlo ahora a ver acá tengo a mi greninja a mi famoso greninja que me encanta eh genialísimo me encanta mira el movible es mejor que el otro ah porque el otro era no no cambio es movible aquí tengo a Ash Kepchun de pueblo paleta tío aquí a ver dicen que el nuevo ese que tiene la pokebola y la bokebex es mejor porque pero es horrible en la cara que pone como retrasado como un retrasado como Ash Dalola que es un retrasado mental y mis mejores mis favoritos son mis favoritos el lunar es mío lo tuve en navidad y el sol galeo que es de mi hermano a ver voy a mostrar lo que hace voy a mostrar lo que hace prendo prendo esto de acá lo ven lo ven lo ven lo ven lo ven lo ven brilla 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 no sé no sé si no sé si lo grabé bien tío lo ven hacía esto este era así y el muerto también era móvil este también era así a ver por ahora creo que eso es todo a ver el Kivor podía lanzar un chorro pero como fue muy maltratado y el Tunic casi lo mata le mata la ala salpicaba así nomás mal tío nos falta otro ah bueno tío este este H es de la antigua este no sé por qué dicen que estos dos como que si son muy rivales antiguos que este que anteriormente y van a crear una no hace la nueva temporada les digo porque acabo de ver a ver descarguense pokémon showdown o no vayan a pokémon showdown en google van a ver la pokédex y van a ver nuevos tienen que ahí van a ahí se van a dar cuenta primero pongan batalla porque ahí se queda todo o o también vean vayan al canal de matrimon mosquets que que suscribanse a él y ahí están los nuevos hay nuevos hay nuevos pokémon y me encantan mucho hay y luego si o lo que le dije yo se lo descargan hay contraseña y si usted la no sé voy a decirle bueno hay ahí tiene que ser si uno no lo sabe y bueno hasta luego chicos chicas nada de palabra el día pokémon tengo que estar pegando el día pokémon la pokebola la pokebola